¿Cuál es la unión más poderosa de América Latina? En quinta posición tenemos al SICA, que incluye los 7 países de Centroamérica más República Dominicana. Tiene una población de 60 millones, un PIB de casi 500 mil millones de dólares, un tamaño de 600 mil kilómetros cuadrados y sus fuerzas militares cuentan con casi 130 mil activos. La posición de los países de esta unión es estratégica, ya que tienen acceso al Océano Pacífico y al Mar Caribe para hacer negocios con ambos lados del mundo. En cuarta posición tenemos a ALBA, que incluye a Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua y 6 naciones insulares del Caribe. Tiene una población de 59 millones, un PIB de casi 300 mil millones de dólares, un tamaño de 2 mil millones de kilómetros cuadrados y sus militares cuentan con más de 200 mil activos gracias a Venezuela. El punto fuerte de esta unión es el gran peso que puede tener en las Naciones Unidas, porque tienen 10 votos combinados. En tercera posición tenemos la comunidad andina, que incluye a Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Tiene una población de 115 millones, un PIB de casi 800 mil millones de dólares, un tamaño de casi 4 millones de kilómetros cuadrados y tienen una fuerte fuerza militar, con más de 400 mil activos gracias a Colombia, que tiene solo 300 mil activos. En segunda posición tenemos la Alianza del Pacífico, con México, Colombia, Chile y Perú. Tiene una población de 230 millones, un PIB de 2 mil millones y 100 mil millones, un tamaño de 5 millones de kilómetros cuadrados y sus militares cuentan con casi 700 mil activos gracias a Colombia y México. Y en primera posición está el MERCOSUR, que incluye a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Tiene una población de 260 millones, un PIB de 2 mil millones y 80 mil millones de dólares, un tamaño de casi 12 millones de kilómetros cuadrados gracias a Brasil y Argentina. Sus fuerzas militares cuentan con cerca de 500 mil activos. ¿Cuál crees que es la unión más poderosa? Házmelo saber en los comentarios.